Ortega Excellence Pinturas, ubicada en el Port Forum de Barcelona, es una empresa fundada en 1973, dedicada a la reparación y conservación de su barco, con gran experiencia en el sector. Ofrecemos una amplia gama de servicios náuticos en varadero, trabajos de reparación de fibra, construcción y modificación por medio de fibra de vidrio y resina de poliéster, resina de epoxi y carbono. Pintura y barnizado de embarcaciones, tratamiento de osmosis, aplicación antifouling, pulido y abrillantado general y chorreado de arena a presión. Llevamos a cabo todos nuestros trabajos con un nuevo sistema de combinado para aislar los barcos de las inclemencias atmosféricas y brindarles una excelente calidad en los acabados. Disponemos de una estructura de cabina fija en el Port Forum para embarcaciones de hasta 6 metros y medio. En ella realizamos también encalados para muebles de interior y exterior, acabados en dos componentes, parche integral y difuminados. Sabemos lo importante que es la buena conservación de su barco para tener la tranquilidad de navegar en condiciones. Porque en Ortega Excelentes Pinturas somos amantes del mar.